Y el lago de Chapala, habrá que decirlo, también sufrió los estragos de la onda de calor, está prácticamente al 50% de su capacidad. Estragos en el lago de Chapala por la ausencia de lluvias y las altas temperaturas registradas. El lago de Chapala es el más grande del país y es la principal fuente de abastecimiento de agua del área metropolitana de Guadalajara. Y a tan solo unos días de que inicie el temporal de lluvias, se encuentra a la mitad de su capacidad. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, el lago está al 51.57% de su capacidad. Y señalaron que abril fue el mes más crítico en cuanto a evaporación se refiere. Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias han provocado que este importante lago tenga una pérdida de 1.191 millones de metros cúbicos de agua. Estos bajos niveles tienen un impacto en el suministro del líquido vital en la ciudad, por lo que es importante hacer uso responsable del agua. Informo para Imagen Noticias, Lupita Galván.